Bueno, ya que estamos moviendo el cuerpo, hoy viernes de música nos vamos a conocer el estudio de danza en San Martín que se llama Danzas y Vida. Claro, después de la participación de María Elena Núñez, la danza en San Martín resulta atractiva para todos los vecinos. Ahí cada vez más chicos y chicas se animan. En el ambiente de la danza sí, es como que los chicos o los adolescentes o incluso los adultos buscan refugiarse en lo que es las danzas, lo toman como hobby, encuentran su lugar, además del deporte, creo que la danza también, a raíz de María Elena Núñez, es como que se dieron cuenta de que cualquiera puede llegar lejos y se lo propone, sea de donde sea. Pura y exclusivamente dedicarse con pasión y si es lo tuyo hay que darle duro para adelante. Si uno se lo propone, lo logra, eso estoy segura. Bailar y enseñar es como que van de la mano. Quizás en nuestra escuela es un público un poco más de niños y adolescentes. Tenemos adultos, pero el auge nuestro es como más el público más chico. Son momentos súper divertidos. La escuela lo que tiene es siempre vamos durante el año a distintas competencias que se realizan acá en lo que es Buenos Aires. Durante el año una que otra vez solemos viajar a otros países, a Uruguay fuimos hace poquito, salieron campeonas en la productora de SM. Y también viajamos a Mar del Plata, estuvimos bastante, estamos siempre en movimiento con respecto a las competencias. ¿Tú habrás que definir a la danza qué es para vos en tu vida? Y la danza es una pasión, primero ante todo, mucha dedicación. Si te gusta hay que dedicarse bastante y yo creo que es mi cable a tierra, es eso.